Puedo decir que dentro de mi clóset hay un clóset inteligente, ¿verdad, Valerie? Eso depende. Depende. Me encantaría que evalúes porque fíjense, hoy vamos a hablar de un tema. Le estaba comentando a Valerie que me encanta porque a veces nosotros queremos vestir bien con poco presupuesto porque para tener estilo no necesitamos invertir mucho dinero, pero sí saber qué nos sienta bien y cómo combinarlo. Tener un clóset inteligente, como siempre he dicho, Valerie Briseño es toda una experta en la materia, así que yo quiero aprovechar de invitarlas a ustedes en casa, chicas, de que tomen notas de todas estas recomendaciones que hoy mi querida Valerie, que además luce guapísima, está por darnos en el día de hoy. Buenos días, Valerie. Buenos días, alegría, como dices tú. Feliz inicio de semana para toda Venezuela. Y lo que tú has dicho es sumamente importante. Para verse bien, para estar a la moda no hay que gastar mucho dinero, pero sí hay que ser una consumidora de moda consciente y sobre todo muy inteligente. Eso sí es verdad. ¿Y eso cómo lo logramos? Utilizando herramientas que el día de hoy yo voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿cuándo fue la última vez que tú limpiaste tu clóset? Por ejemplo. Hace como un mes. ¿Y cada cuánto tiempo tú lo haces? Yo tenía tiempo, Valerie, bastante tiempo sin hacer eso. Bueno, esa es una herramienta que es sencillamente primordial para vestir bien y no gastar dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque muchas mujeres tenemos la mala costumbre de ir acumulando ropa. De hecho, estadísticamente, las mujeres solo utilizan el 20% de su clóset. ¿Y a qué mujer no le ha pasado que tú te vas a comprar ropa y cuando regresas a tu casa te topas con que te compraste el octavo top de tiritas negro? Porque sencillamente tú no tienes conocimiento de lo que tú tienes. Así es. Entonces, una primera herramienta que podemos hacer es limpiar y organizar nuestro clóset esporádicamente para saber no solo qué tenemos, sino también qué nos sobra y sobre todo qué nos falta. ¿Qué tan esporádicamente? Eso va a depender de dónde vives tú, por ejemplo, porque si vives en un país con estacionalidad, lo puedes hacer cuando cambias de estación. Depende también de tu estilo de vida. Por ejemplo, tú que eres una persona que tiene muchísimos compromisos sociales, que trabajas en medios de comunicación, tú necesitas una rotación de ropa con mucha más frecuencia que una persona que vive en su casa, por ejemplo. Complicado eso, Valerie, complicado. Mira, ¿y sabes qué? Acotando algo a todo esto tan valioso que hoy nos compartes, nosotros también tenemos la idea de que lo económico influye en nuestra forma de vestir y esa creencia nos aleja, nos aleja de tener ese clóset de nuestros sueños, como bien lo decías. ¿Cómo se puede hacer un buen outfit sin gastar tanto dinero? Bueno, sencillamente, en primer lugar hay que saber en qué piezas yo puedo o debo invertir dinero y en qué piezas no vale la pena gastar dinero. ¿En qué vale la pena invertir tu dinero? En piezas que sean básicas para ti. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja en una oficina, es importante que invierta en un buen traje, claro. ¿En qué no vale la pena invertir? En piezas de tendencia, que tú sabes que solamente van a estar de moda por la temporada. Colores, entampados. Exactamente. Y que en la próxima temporada ya no se van a usar. En eso, de verdad, yo no recomiendo para nada invertir dinero. Por ejemplo, también es muy importante saber cómo aprovechar las temporadas de rebajas. Yo, por lo general, recomiendo. Cuando vienen las rebajas de verano, compras ropa de invierno. Y cuando vienen las rebajas de invierno, compras la ropa de verano. Y tú puedes pensar, por tu cara a los pies, ¿cómo es eso? Sí, Valeria Briceño. Cuando vienen las rebajas de la temporada de verano, la ropa de invierno está muchísimo más económica. Tú solamente tienes que revisar en todo lo que es el inventario de las tiendas y vas a ver que los precios de lo que es la ropa de la época contraria lo ponen muchísimo más económico. Entonces, uno siempre tiene que ir al contrario. Otra manera, y que esto es algo que yo he comentado en muchísimos programas aquí, es utilizar los accesorios y el color. Ellos son dos herramientas estilísticas que no solamente te modernizan, sino que también te elevan cualquier outfit o look de una manera automática, inmediata y sumamente económica. Tú, por ejemplo, si eres apasionada de la moda y no quieres gastar mucho dinero, te adelantas a tu temporada. Por ejemplo, ahorita estamos en verano, pero ya en septiembre y ya incluso hoy en día, si tú vas a tiendas, puedes ver ropa de la temporada de otoño-invierno. Bueno, si a mí me gusta estar a la moda, quiero usar algo de tendencia, pero sin usar mucho dinero, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿cuáles son los colores que van a venir de moda? El marrón, el vino tinto, los colores tierra, incluso colores pasteles y se va a seguir utilizando el animal print. Antes de salir a comprar eso, ¿qué hago yo? Me voy a mi closet y yo reviso que tengo yo en esos colores que van a estar de moda. Contras inteligentes, claro. Porque seguramente casi todas las tendencias que vienen de moda hoy en día, nosotros las tenemos ya en el closet. Lo que pasa es que, obviamente, las redes sociales y los medios de comunicación nos tratan de vender lo que todavía nosotras no hemos visto, pero pensamos que necesitamos. Entonces, tú primero vas a tu closet y ves, por ejemplo, va a estar de moda el marrón. Yo tengo algo marrón en mi closet y empiezas a jugar con esas piezas. Oye, qué bien que menciones eso, porque sabes que a veces nos dejamos llevar mucho por las redes sociales, por los colores de la temporada, pero hay cosas que no nos funcionan. Por ejemplo, yo siento que a mí el color marrón, no voy a decir del todo, no me va bien. Y eso es una herramienta fundamental a la hora de elegir lo que vamos a comprar. No todo lo que está a la moda, como dice, a la moda lo que le acomoda. Exactamente. Entonces, tienes que saber, primero, autoconocerte incluso en el tema de la vestimenta. Y hay algo que yo quiero que toquemos, Valery. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos escoger piezas que nos hagan ver con clase sin invertir mucho? Porque hay veces en que uno puede pasar a una persona y hay algo que brota de ellos y uno dice, Dios mío, esa mujer sí tiene clase. O ese caballero sí tiene clase. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es sumamente importante lo que acabas de decir. Eso es tener estilo personal. Y eso también es fundamental. Definir, conocer y cultivar tu estilo personal. Si yo, por ejemplo, te nombro María Félix, Carolina Herrera, son mujeres que nos vienen a la mente como mujeres con un estilo personal sumamente elegante. Pero la elegancia no va de la mano del dinero. Tú puedes vestir, verte sumamente elegante y puedes estar vestida de una tienda, ¿sabes? Muy económica. Eso tiene que ver con el autoconocimiento que tú nombraste anteriormente, el saber cuál es mi tipo de figura, cuáles son los colores que me van o que no me van. El saber vestir acorde a la ocasión y según la hora del día. Es todo un proceso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero que es lo que todas las mujeres deberíamos pretender poder llegar a tener, nuestro estilo personal. E incluso, Valery, yo creo, aunque no seamos expertos, uno toca la tela y uno sabe qué tela es, ¿sabes? Ay, esta tela se ve chévere. Vamos a decirlo coloquialmente, esta tela aguanta, ¿no? Exacto. Eso también es fundamental, al igual que saber vestir para la ocasión. Eso es fundamental. Eso también forma parte de la elegancia. Totalmente. Otra recomendación que no quiero que nos vayamos sin decir. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Es comprar ropa de segunda mano. Esa es una opción maravillosa para estar a la moda, comprar verdaderas joyas y no gastar demasiado. Bueno, yo quiero que tú y yo nos paremos aquí porque yo les voy a decir algo. Acá yo tengo unas cuantas prendas bien económicas, pero cuando son llevadas con estilo, mi amor, mira, así de divina nos vemos. Bueno, fíjate, yo llevo puesto un top de segunda mano. Ay, mira, me encanta. Fíjate.